El amor no hace nada indebido. El amor no hace eso. El amor de verdad respeta. El amor de verdad onza. El amor de verdad te trata como si tu papá estuviese al frente de ustedes todo el tiempo viendo. Ese es el amor. Entonces hoy día yo, ¿qué quiero decirte? Hermana, hermana, tal vez has estado con alguien que te ha dicho mil maravillas. Y que tal vez esas mil maravillas que te ha dicho, hoy día se ha acabado. O ayer, o este mes se ha acabado. Te ha dejado. Y tal vez has ido más allá con él. Tal vez te has entregado. Pensabas que era amor. Tal vez pensabas que te ibas a casar con él. Tal vez pensabas que ibas a vivir con él. Pero al final de cuentas, no fue lo que pasó. Hoy, le besas a él con otra. Le besas a él con otra persona. Y tal vez eso te mata. Tal vez eso te ha llevado a una depresión. Tal vez te ha llevado a algo peor. Y hoy día yo quiero decirte algo con todo mi corazón. Eso fue porque has amado a la persona. Dios nunca hubiese hecho eso contigo. Lo que más necesitas es entender el amor de Dios. El amor de Dios no hace nada indebido. No hace nada indebido. Él no hace nada indebido. ¿Qué tipo de amor estás viviendo? ¿Qué tipo de amor estás pasando? ¿Qué tipo de amor has conocido? El amor de las personas. El amor del ser humano. Un amor temporario. Un amor limitado. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es eterno. Y tal vez te ha ido todo mal. Porque has amado de una manera que no deberías amar. Tal vez has anticipado los pasos. Ese celos hoy día maltrata, golpea, lastima, insulta. Porque tal vez no era lo que tenías que hacer. El amor no hace nada indebido. Me quedo con esa palabra. El amor. Quien tiene el amor de Dios no falla. Y si tú has tropezado en ese ámbito de la sexualidad. Tal vez con tu novio o con tu novia. Hoy día quiero decirte. Pare. No haga más. No haga más. Corte eso. Y es mejor que pares. Pero si paro tal vez él me va a dejar. Si paro tal vez ella me va a dejar. Es mejor perder un novio. Que perder Dios. Pare. Valórese. No sabemos si mañana seguirás con él o con ella. No sabemos. Y si te embarazas. Y si algo pasa. No hagas. Espere el matrimonio. Ay no pasa. Es muy antiguo. Algo muy antiguo. Eso es cosa de religiosos. Eso es cosa de vida. La vida es así. Despierta. Porque no todo es un mar de dos. ¿Ok? Este fue el consejo de hoy día. Y esta fue la reflexión de hoy. Que tengamos. Y que practiquemos. Que el amor. Verdadero. No hace nada. Indebido. No hace nada. 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 No hace nada.